Vamos a cambiar de tema y les contamos que este viernes en la sede del PIT-CNT se realizará el tercer seminario de trabajo sexual denominado Resistiendo en Tacones al COVID. El evento se dará en marco del segundo Congreso Nacional de la Organización de Trabajadoras Sexuales y contará con distintas charlas y conferencias y presentación de trabajos que darán a conocer cuál es la realidad del sector de las trabajadoras sexuales. Para conocer un poco más de esta actividad, este seminario, de qué va a constar. Estamos en contacto por Zoom con Carina Núñez, Presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales. Bienvenida, Núñez. Hola, buen día, buen día. Gracias por recibirnos. Estoy acá acompañada por las compañeras que van a estar exponiendo en la jornada que acaban de llegar a la terminal de Tres Cruces. Y bueno, contenta. Primero por reencontrarlas y segundo porque nos congregue algo tan lindo como hablar de trabajo sexual en primera persona en un tiempo en que todo está despersonalizado. Y bueno, gracias también a ustedes por recibirnos en piso. Carina, ¿por dónde van a ir las temáticas o qué temas pretenden abordar a lo largo de estas charlas, de estas conferencias vinculadas al trabajo sexual? Tenemos diferentes cosas, sobre todo lo que planteamos es mostrar lo que se viene haciendo desde la Organización de Trabajadoras Sexuales, desde el seminario anterior hasta este, sobre todo en los territorios. Por eso todas las cosas que se van a mostrar, todas las ponencias son desde los territorios. Por ejemplo, está la compañera de Rivera, que va a exponer sobre la situación de las trabajadoras sexuales y en la frontera seca, acompañada por la gente del CENUR Norte, que hicieron un folleto informativo para las compañeras sobre sus derechos. Después va a estar la compañera de Salto, mostrando el proceso de resistencia como personas trans en Salto. Después va a estar la compañera de Paisandú, contando el proceso de la creación de la primer cooperativa de trabajo, de trabajadoras sexuales en Uruguay. Y va a estar el equipo de la ONG El Paso y de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, mostrando el primer diagnóstico sobre trabajo sexual hecho con trabajadoras sexuales en territorio, hecho con nosotras. Y después, que creo que es la parte que es más interesante, es la Universidad de la República trabajó con todas las integrantes de otras en casos específicos y haciéndonos el acompañamiento en procesos complicados y van a hacer una devolución sobre quiénes somos las otras, en qué situación nos encontramos y qué tipo de obstáculos tenemos desde la visión de la universidad para el acceso a los derechos. Y eso va a estar a cargo de la gente del GEDIS y del estudio jurídico de la UDELAR. En lo que tiene que ver un poco con ese diagnóstico que tú adelantabas, ¿cuáles dirías que son las mayores vulnerabilidades que tienen las trabajadoras sexuales hoy por hoy? ¿Y qué diferencias hay quizás entre Montevideo, el interior y en particular en aquellas ciudades que están en la frontera que a veces están expuestas a situaciones diferentes a las que uno puede imaginar? El contexto actual para las trabajadoras sexuales es de demasiado abandono. Hace una semana atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados a que no se nos dejara a las trabajadoras sexuales demasiado alejadas de las metas del DESCA. Así es que bueno, partiendo desde esa base, estamos en un contexto que es mundial y las trabajadoras sexuales localmente no escapamos a esa realidad. ¿A qué te referís? Sí tenemos una peculiaridad, somos el único país en América que tiene una ley votada desde hace 18 años y totalmente desconocida por el Estado uruguayo y para nada implementada. ¿A qué te referís con situación de abandono en concreto? ¿En qué sienten ustedes de alguna manera que se les están vulnerando los derechos y que no se está respetando esa ley? Por ejemplo, ¿se les han otorgado alguna forma de beneficio a diferentes poblaciones o a personas en diferentes circunstancias que se han quedado sin trabajo? A las trabajadoras sexuales no se nos ha ni siquiera acompañado en un proceso para poder conseguir la unificación de las 13.000, más de 13.000 personas que estamos en el registro de trabajo sexual de un apoyo social por parte del Estado durante el proceso de pandemia. Nosotros venimos subsistiendo por voluntades individuales o voluntades departamentales en algunos departamentos, pero no tenemos desde el Gobierno Nacional una política que diga realmente a esta población se la tiene que contemplar. Y nosotros estábamos pidiendo contemplación para las compañeras que son mayores de 50 años y hasta 70 años que es el núcleo de compañeras que tenemos. No es que les estamos pidiendo que les ayuden a las compañeras que tienen 18 años. No, estábamos pidiendo una unificación de criterio para conseguir la seguridad alimenticia de compañeras mayores de 50 años. No estábamos pidiendo para todas. Karina, mencionaba recién a propósito de los contenidos del encuentro de mañana que se va a presentar el proceso de creación de la primer cooperativa de trabajo sexual. ¿Nos podés contar mínimamente cómo es esa experiencia? Bien, acá está la compañera Jenny Gally, que es la compañera de Paisandú, que es la que viene llevando y liderando ese proceso, que no es un proceso que sea sencillo y que va a ser la primer cooperativa en Latinoamérica de trabajadoras sexuales. Y está todo en construcción, pero sobre todo está en una construcción solidaria de gente que confió en que las compañeras puedan hacer otra cosa que no sea solo el trabajo sexual y que pueden hacer otra cosa, pero que no sea lo que ellos dicen que tienen que hacer. Que también tienen la autonomía de decidir qué tipo de cosas pueden hacer. Entonces, bueno, gracias al proceso de acompañamiento de Marcelo Gianotti desde el Instituto Cuesta Duarte Litoral, las compañeras están firmes. Y hoy el intendente que está ingresando en Paisandú se reunió muy felizmente con las compañeras hace dos días y reafirmó ese concepto y habló para el PROCOP para que se agilizaran los trámites y las compañeras puedan comenzar a realmente llevar adelante este proceso. La cooperativa, ¿qué objetivo va a tener? La cooperativa va a tener el objetivo de reorientar a las trabajadoras sexuales, que las compañeras se capaciten para entrar a trabajar en otro espacio fuera del ejercicio de trabajo sexual. Muy interesante. No es un dato menor ese porque, perdón, porque el 92% de las trabajadoras sexuales dicen que les gustaría poder salir de esa situación y dedicarse a otra cosa. Sí, sí, y en el interior aumenta el número. Así que una buena noticia, en definitivo. Muy bien. Karina Núñez, dirigente de la Organización de Trabajadoras Sexuales, muchas gracias por este contacto y que salga bien el Congreso. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que vienen 21 compañeras. Gracias, gracias al apoyo de la gente que colaboró en el colectivo Hábitat el 11-30-65, al que le vamos a seguir pidiendo hasta que no tengamos una respuesta estatal unificada, que nos aguanten los trapos en esa cuenta hasta que por lo menos podamos conseguir las canastas navideñas de las compañeras y, bueno, arranquemos un 2021 con un poco mejor de energías. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suertes. Hasta luego.